Música Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a México Grande. Por fortuna mi querido compañero y amigo Juan Antonio Hernández se encuentra todavía en España porque el domingo pasado tuvimos actuaciones soberbias de nuestros coletas allá. Así que yo quiero saludar a Juan Antonio que está allá en Madrid y preguntarle exactamente cómo se dieron las cosas en la Feria de San Isidro con Leo Valadez y en la Maestranza de Sevilla con Isaac Fonseca. Juan Antonio muy buenas noches, siempre un placer saludarte. Mi querido Luis Niño de Rivera, amigos de México, bravo, un placer saludarlos desde la capital española y desde la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Les cuento que el pasado domingo 22 de mayo ha tenido su última participación en esta Feria de San Isidro, la Torería Mexicana. Ha sido en el nombre de Leo Valadez que muy cerca ha estado de abrir la puerta grande. Petición en su primero, en el de la confirmación que todo queda en una salida al tercio, pero posteriormente una actuación épica que lo envía a la enfermería y en la que puede cortar una oreja. Fecha, curiosamente, en la que era la efeméride 50 años de que un mismo día, 22 de mayo, pero de 1972, cortara ni más ni menos que la cantidad de cuatro orejas otro torero mexicano en esta plaza, Curro Rivera. Y de eso ya, mi querido Luis, nos estarás hablando un poco más adelante, recordándonos tan significativa fecha. Pero vuelvo a ese 22 de mayo en la actuación de Leo Valadez. Todo comenzó de una forma muy polémica al mediodía, cuando al momento de reconocer el encierro, fueron rechazados dos toros del hierro titular de Torre Alta y sustituidos por dos de García Jiménez. Uno de ellos, de este hierro de García Jiménez, fue el que sirvió para la confirmación de Leo Valadez y que después de estar golpeando al resto del encierro, tuvo que ser apartado y enchiquerado poco antes del paseillo. Algo muy curioso y que queremos compartirles en las siguientes imágenes para que también ustedes mismos califiquen cuál era el trapío del encierro lidiado en la tarde de confirmación de alternativa de Leo Valadez aquí en Las Ventas. Y posteriormente, Luis, te pedimos que nos hagas el análisis de esta tarde de la actuación del torero de Aguascalientes. En cuarto lugar, el número 53 para el Fanti. En quinto lugar, el número 65 para Manuel Escribano. Y cerrando plaza, el sexto lugar, el número 43 para Leo Valadez. Bien, pues aquí tienen ustedes el arribo de Leo Valadez a la Plaza de Las Ventas en Madrid y después del despeje de cuadrillas, aquí está anunciado el primero que vieron ustedes en el apartado. Este es el toro de la confirmación de alternativa, un sustituto de Torrealta, perteneciente al hierro de los hermanos García Jiménez, hijos de Teodoro García González, mejor conocido como Teodoro Matilla, por el origen, el pueblo del cual es originario, y un empresario taurino muy importante. Pero Leo salió con mucha actitud desde los primeros lances. Aquí tiene esta tafallera, después se pasa el capote a la espalda, la caleserina y termina con este remate soltando una mano. La variedad en su ejecución con el capote fue, yo les diría, la tónica más importante. Esta es la crinolina que causó mucho impacto. Todo esto que hizo Leo dando a entender que venía a sentar sus reales sobre el ruedo de las ventas. Y después, esta es una manifestación de intenciones, es un pronunciamiento. Vengo con entrega y con valor a demostrarles lo que sé hacer de rodillas en los medios de la plaza para empezar su faena. El público así lo toma, pero de ahí tendría que venir un toreo profundo, de frente, dando el pecho como les gusta en la capital española. Y supo hacer exactamente eso, Leo, con este toro que tenía un castaño muy oscuro, casi retinto, del fierro de los hermanos García Jiménez, como ya habíamos apuntado. Tienen sangre de Juan Pedro Domecq, Juan Pedro Domecq y de Jandilla, de Borja Domecq. El cambio por la espalda para continuar por naturales. Todo esto ya en el tercio porque el toro, ese es el terreno que había ido buscando a medida que avanzaba la faena. Esto que está haciendo, que es cruzarse mucho con el toro, es el toreo exacto para este ejemplar que necesitaba que lo fueran encelando. De frente siempre, sin dejar que le tocara la muleta, Leo haciendo las cosas correctamente. Después con la tizona, buena estocada y hubo petición que no concede el presidente de la corrida. Ahí tienen ustedes los tendidos con una amplia petición, pero todo queda en una salida al tercio. Y este es el toro que cerró plaza de la ganadería titular, que es Torre Alta, también de origen Parladé, de origen Domecq. Un toro melocotón alunarado, que tenía sus complicaciones. Aquí Leo con la zapopina. Más variedad en el capote, más interés de parte de la concurrencia. El toro se venía de largo y Leo que esta ejecución la tiene perfectamente definida y termina con esta revolera el quite correspondiente al toro que cerró plaza. Pero este momento fue muy relevante, muy importante, porque tres especialistas en el segundo tercio, empezando por David Fandila, el Fandi, que va por delante a invitación del propio Leo, después Manuel Escribano. Y vean qué inteligente el cierre del segundo tercio de parte de Leo Valadez, el galleo de los tres toreros y, por supuesto, el beneplácito en el tendido. Empezaría la faena y en este primer muletazo por abajo, el toro le avisa que tiene tendencia a meterse por el lado derecho. Después vendría lo mismo por el lado izquierdo. El toro tenía claro que había más que la muleta enfrente de él. Leo empieza su faena con la muleta en la mano derecha y en el tercer muletazo ya le está apuntando con el pitón de adentro a los muslos del torero de Aguascalientes. Después vendría esto, que es finalmente lo que el toro siempre había tenido intención de hacer. Echarle mano a su matador. Fue una paliza importante. Queda maltrecho Leo con la taleguilla rota, pero regresa exactamente por el lado izquierdo para demostrar que tenía con que, en cuanto a valor y capacidad torera, de seguir toreando a este ejemplar de Torre Alta por el lado que lo había cogido. El público agradeciendo, reconociendo el valor de Leo y la intención de demostrar que venía a triunfar, que venía por todo lo que era necesario para llevarse el éxito en esta confirmación de alternativa. Ya con la espada en la mano, vean qué buena estocada, en esta ocasión la estocada muy efectiva, gran petición en el tendido y ahora sí le entregan un apéndice al torero mexicano, Leo Valadez. Gran actuación, muy, muy bien plantado en su aparición en San Isidro y en su confirmación en la Plaza de Madrid, la Monumental de las Ventas. Pero Leo se tiene que ir a la enfermería para que lo revisen por la paliza que se llevó. Y claro, Juan Antonio muy inteligentemente lo esperó para que saliera de la enfermería y pudiera decirnos, adelante Juan Antonio. Bueno, y obligado era, mi querido Luis, esperar la salida de Leo Valadez de la enfermería, que por fortuna pudo ser por su propio pie. Y aquí las palabras de Leo Valadez, antes de emprender el vuelo a México, porque ya torea en Monterrey este fin de semana. Esto es lo que nos contó el torero de Aguascalientes, que por supuesto estaba feliz. Te noto muy, perdón, te noto muy, muy emocionado, mi Dios, se escucha en tu voz. Pues ahora que hablé, pero bueno, sé que tengo aún más palabras. ¿Rosaste la puerta grande? Pues bueno, será para bien y llegará cuando tenga que llegar. Y bueno, no toreé como a mí me gusta torear, pero me entregué al máximo y no cabe duda que esta plaza se entrega cuando vea el torero entregado. ¿En cuestión de salud te dijeron algo los médicos? Pues bueno, la verdad que me duele ahora mismo todo el cuerpo, pero bien. Creo que solo tengo unos puntos aquí en la oreja y ya. Venga, enhorabuena, Leo. ¡Leo, por favor! 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 Juan Antonio, la semana pasada nos dijiste que te ibas a mantener muy cerca de Joselito Adame para ver su evolución de las lesiones que tiene en las vértebras cervicales. Sé que pudiste hablar con él. Por favor, adelante. Pues regresamos aquí a la Plaza de Toros de las Ventas en este amanecer de miércoles, Luis. También para platicarles que pudimos ya estar platicando con Joselito Adame después de aquella fuerte voltereta que sufriera y lesión de cervicales en este mismo escenario durante su presentación en la Feria de San Isidro. Platicamos con él precisamente en el ruedo y recorrimos el lugar de los hechos de esta fuerte voltereta y así es como se encuentra tanto física y moralmente el torero Joselito Adame. Cuando estábamos aquí. Yo vengo de brindárselo y había pedido que cerraron el toro aquí en el burladero del 8. Entonces, es el momento de poder hacer algo aquí importante. Yo sabía que el toro no estaba definido y que por el pitón izquierdo se le había venido al pecho a Víctor Mora, que fue quien lo lidió. Y bueno, pues dije, aquí entre las tablas, aquí me puse y el toro, claro, como lo había dejado sin picar y estaba con mucho gas y haciéndome esas cosas extrañas con el pitón izquierdo, pues aquí me puse, me planté y luego cuando me echaba a mí me embroca casi hasta debajo del estribo. Volví a sentir que en España tengo una cabida, que lo que he podido lograr a lo largo de mis años como matador en estas tierras, pues lo vuelvo a revalidar. Y bueno, pues sobre todo también que creo tener todavía mucho crédito en esta parte del mundo, está ordinamente hablando y me siento con la capacidad de poder hacer muchas cosas todavía. Para irnos directamente a la maestranza de Sevilla, porque al mismo tiempo que Leo Valadez estaba toreando en San Isidro, en la Plaza de las Ventas, Isaac Fonseca en la primera novillada de la temporada de Sevilla hizo su presentación en esa plaza. Así que Juan Antonio, por favor adelante con la actuación de Isaac Fonseca en Sevilla. Bien amigos, pues continuamos aquí en la Plaza de Toros de las Ventas y ese domingo 22 de mayo en que actuara en este escenario Leo Valadez, haría lo propio torero azteca, novillero Isaac Fonseca, en el ruedo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Te pedimos Luis, nos hagas el análisis de la actuación de Fonseca, el torero michoacano, precisamente en el albero andaluz. Bien, pues aquí está partiendo Plaza Isaac Fonseca en lo que ya le señalaba como la primera novillada de la temporada en la Maestranza de Sevilla. Son novillos de Núñez de Tarifa, una ganadería que tiene sangre de Juan Pedro Domínguez. El novillo que le permitió a Isaac Fonseca presentarse y vean qué momento tan dramático para un subalterno. Isaac está en lo suyo, salió del burladero para quitarle de encima al novillo un kit extraordinario. Pero inicia su faena de rodillas en los medios, también como una manifestación de intenciones. Aquí estoy y vengo con valor y entrega, pero después en Sevilla hay que ponerse de pie y hacer el toreo profundo, el toreo con clase, con temple, con buena estructura. Y eso es lo que fue logrando Isaac. Este remate estupendo, que es exactamente lo que en Sevilla llega hondo al tendido. En este primero, que fue una buena actuación, no pudo redondear y todo quedó en salida al tercio. Pero cerraría su actuación en esta segunda oportunidad con largas cambiadas de rodillas en los medios y después un quite por chicuelinas. Aquí se atora con el capote y después un tumbo para que vean la fuerza que tiene el novillo de Núñez de Tarifa. Inicia la faena con este péndulo por la espalda, nuevamente de rodillas. Y naturales que el público agradece enormemente. Remate viendo al tendido y después este cambiado de manos que le sale Kenny dibujado. Y ahora Isaac tenía que demostrar que puede hacer el toreo templado y largo. Y así lo hizo, empezando con la mano izquierda y después se lo pasa a la mano derecha. Y también mucho temple, continuidad en los muletazos, la rusina y el remate de pecho. La faena de Isaac va en ascenso, mayor ligazón, mayor continuidad. Y las condiciones del novillo son muy buenas. Mete el morro al piso y permite que Isaac tenga muletazos muy largos y muy completos. Hacia el final, vean cómo lo va llevando hacia el tercio para preparar la suerte suprema. Muy completa la actuación de Isaac. Gran estocada se va sobre los pitones y aquí está el corte de dos orejas para salir por la puerta grande. Bien, pues Juan Antonio, esa es la actuación de Isaac. Pero tuviste oportunidad de irlo a visitar a su casa o por lo menos al lugar donde vive mientras está en España. Por favor, adelante Juan Antonio. Anda imparable, anda imparable este Isaac Fonseca triunfando en todos los escenarios donde se para sobre sus zapatillas. Y bueno, pues sobre esta actuación que nos acabas de contar en Sevilla, esto es lo que nos dijo Isaac Fonseca al volver a su casa, a su domicilio español en Colmenar Viejo, cerca de la capital española, donde pudimos platicar con él. Pues yo vivo en este cuartito, ahora está un poquito desordenado porque no he parado de ir y venir del pueblo de Colmenar Viejo, luego que vamos hacia Sevilla, que regresa, que todo. Y este es el lugar de concentración cuando es la temporada, porque cuando no es la temporada fuerte y hace frío, pues me voy a Colmenar Viejo a vivir porque aquí el frío está fuerte. Cuando ya organizo mis días, pues voy a entrenar aquí a la plaza de Tientas que está a unos metros abajo y aquí pues es un lugar privilegiado para cualquiera que quiere ser torero y es muy bonito. La tarde de Sevilla para mí fue muy importante porque quería demostrarme, sobre todo para mí, que puedo ser capaz de conquistar plazas de primera. La tarde de Sevilla para mí fue muy importante. Lo ejecuta en tres ocasiones en la faena a su primero, una faena épica, llena de plasticidad, de profundidad, de buen gusto, de un quehacer muy depurado de parte de este torero potosino. Curro Rivera en ese momento estaba conquistando al público español la feria de San Isidro, la plaza de las ventas, con su enorme conocimiento y facilidad para el toreo. ¿Cómo sería la faena que con media estocada hubo esta petición y le entrega el biombo las primeras dos orejas de una tarde memorable? Ahí tienen al guasilillo, el señor Pangua que fue el presidente de esa corrida, le da dos apéndices. Pero en su segundo toro vean ustedes qué manera de templar y de pegar muletazos profundos, largos, con un enorme sabor. Esa misma tarde, quienes se acuerden de ella, toreó Palomo Linares a quien el presidente de la corrida le otorgó un rabo que finalmente acabó costándole la chamba, porque en Madrid otorgar un rabo simplemente no era algo que se hacía. Pero Curro Rivera elevó todavía más su actuación en este segundo toro. Impecables fueron las dos faenas, esta de un buen gusto y de una magnífica estructura. El público no acababa de disfrutar las dos orejas del primero cuando ya le estaba entregando Curro Rivera este que hacer tan extraordinario. Dándole los espacios y el tiempo a su faena, aprovechando las embestidas del de Atanasio Fernández, que tiene sangre del conde de la corte que a su vez viene de la marquesa de Tamarón, sangre pura de don Fernando Parladero. El muletazo del desdén extraordinario y después otras dos orejas y la salida por la puerta grande de la Plaza de las Ventas. Gran tarde hace 50 años en Madrid para Curro Rivera. Pero eso no es todo lo que va a suceder con los toreros de México allá en Madrid. Juan Antonio, tenemos que despedirnos, pero antes de hacer eso, por favor cuéntanos lo que le espera Eloy Cavazos el viernes de esta semana. Exactamente Luis, pues muchas gracias amigos de México Bravo y a ti, por supuesto, no sin antes decirles que la parte cultural de las ventas todavía da cabida a la torería mexicana. Y en este caso, el próximo viernes 27 de mayo, en este escenario, en el ruedo a la una de la tarde, se le rendirá un homenaje al maestro Eloy Cavazos, después de cumplirse 50 años de su última puerta grande en este ruedo. Y que tristemente, hay que decirlo así, es la última ocasión en la que un torero mexicano ha abierto la puerta grande de este escenario. Estaremos pendientes de lo que ahí acontezca, porque siempre es bien recibido el pequeño gigante de Monterrey en esta Plaza de Toros, la Catedral del Toreo. Entretanto, me despido de ti y de todos los amigos de México Bravo, mi querido Luis. Hasta la próxima, les envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Juan Antonio, que sigas muy bien y ya nos contarás el próximo martes el evento de Eloy Cavazos. Pero aquí, señoras y señoras, tenemos que despedirnos, agradeciendo siempre que esté con nosotros, que nos escriba, pero sobre todo que asista a las plazas de toros, porque ahí es donde mejor podemos defender esta fiesta que tanto lo necesita. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.